Tener un loro de mascota implica mucha responsabilidad, no es únicamente ponerlo en una jaula, darle su comida y agua y olvidarse de él. Además, tienes que tener mucha, mucha paciencia, porque sus gritos son fuertes, pueden llegar a morder y destruir varios objetos que se encuentren a su paso. Por ello, hoy te presentamos los puntos que no deben de faltar para cuidar a un loro en casa y que éste se sienta feliz. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. Si bien los loros tienen muchos aspectos positivos, son aves bonitas, juguetonas, llegan a imitar palabras y algunas son muy amorosas que llegan a ser parte de la familia, debemos de conocer los cuidados necesarios de un loro para que éste se sienta feliz y que pueda vivir por mucho tiempo. Las aves, por naturaleza, necesitan espacios amplios. Las jaulas no son lo ideal, pero algunas veces son necesarias para evitar que se escapen. Si este es el caso, procura que sea lo más grande posible. Las jaulas más recomendadas son las cuadradas o rectangulares. Evita las redondas que no tienen esquina, en éstas se sienten más inseguros. En muchas ocasiones los loros grandes apenas se pueden mover porque sus jaulas son pequeñas y hasta colocan a dos aves en la misma jaula. Que las pobres tienen que encorvarse aún más. Cabe aclarar que lo mejor es que anden libres y tengan sus percheros por la casa, pero para ello debes evitar espacios donde puedan escapar. Pero siempre necesitarán una jaula para colocar su comida, bebida y como área segura. Otro punto es que si tu loro ya está acostumbrado a la jaula, costará mucho que salga. Esto porque lo ven como un sitio de seguridad. Teniendo la jaula o perchero, debemos de pensar el mejor lugar para colocarlo. Este debe de estar de preferencia en un sitio donde les llegue el aire y también la luz del sol en alguna parte del día. Pero que también cuenten con sombra y protección contra lluvias. Además el lugar no debe estar alejado de las personas, pero que tampoco el ave se sienta fastidiada. Lo ideal sería colocar la jaula en una zona del patio o bien en una habitación ventilada, donde si se encuentra libre de jaulas, no pueda salir del cuarto y escaparse. Se recomienda mantenerlo en un lugar donde generalmente se encuentren personas, ya que son aves sociables en estado salvaje. Y si se les mantiene aislados, pueden desarrollar ansiedad por separación. A los loros les gusta estar en habitaciones en donde su bandada de humanos pase el tiempo. La alimentación debe ser variada. En estado silvestre, un loro no solo consume un tipo de alimento. Este come gran variedad de semillas, granos y frutas. Por ello, su alimentación debe ser parecida. Entre lo que más se recomienda son frutas, verduras, hortalizas, semillas y granos. Como por ejemplo, puedes darle zanahorias, uvas, plátanos, pimiento, brócoli, cacahuate, maíz, etc. Y si se tiene la oportunidad, croquetas para loros que venden en las veterinarias. También puedes darle las famosas semillas de girasol, pero no como comida principal, sino que de forma moderada, como premio o botana. Esto porque contiene mucha grasa que puede provocar a largo plazo hígado graso en las aves, donde puede pasar tiempo sin síntomas y de repente verse enfermo. Eso sí, evita darles aguacate y cebolla. Estos sí son tóxicos para ellos y pueden causarle daño inmediato. Tenemos un video explicando más acerca de la alimentación del loro, arriba en el enlace. También debes de recordar que siempre cuenten con agua limpia disponible. Para ello, cambia el agua todos los días. Se recomienda que la charola de la jaula se limpie por lo menos cada dos días. Evita que se acumulen las heces y se mezcle su alimento con desechos. Esto aumenta las posibilidades de infección por bacterias que puede enfermar al loro. Si también existen juguetes, observa que no se encuentren sucios. De lo contrario, es mejor limpiarlos y evitar propagar heces por todos lados. Si tu loro es grande o mediano, puedes mojarlo con una manguera, con un chorro de espacio que moje todas sus plumas. Si crees que puede escapar, hazlo con él dentro de su jaula. Si es un loro pequeño o cotorrito, puedes ayudarlo utilizando un pequeño rociador o atomizador con un poco de agua tibia. Rocíalo con pequeñas brisas, esto le ayudará a mantenerse limpio. Puedes intentar que tu loro se bañe solo, dejando un plato amplio, que no sea muy hondo, para que éste pueda entrar y bañarse por él mismo. También puede bañarse cuando llueva. Solo deja que el loro se suba a un palo, o esté dentro de su jaula, y colócalo bajo la lluvia por unos minutos. A los loros les encanta bañarse y la lluvia. A pesar de que son aves muy saludables, no está de más ir con un veterinario, al menos una vez al año, para que éste realice una valoración y recomendación de alimentos y actividades. Además, el especialista puede observar y prevenir problemas antes que aparezcan. Solo asegúrate que el veterinario atienda aves y tenga experiencia con estos animalitos. De lo contrario, no será de mucha utilidad. Recuerda que el loro es un animalito que necesita mucha paciencia para que pueda existir un vínculo entre ave y persona. Muchas personas creen que el loro llega a su casa y en una semana o un mes, podrán tenerlo en su mano, hombro o que se dejará acariciar. Pero poder llegar a ese pequeño vínculo depende de diversos factores, como los siguientes. La edad del ave. Entre más pequeños, son más fáciles que se adapten a la persona. Constancia para que se acostumbre a ti. Esto puedes hacerlo hablándole bonito, tratar de acariciarlo sin que se sienta amenazado. Darle comida. Todo eso dependerá del tipo y tamaño del loro. Hay unos que se adaptan más rápido que otros. Paciencia. Los loros son salvajes por naturaleza y cada lorito es único. Así como nosotros los humanos, que a uno les cuesta más trabajo adaptarse a las personas que otros. Lo mismo ocurre con los loros. No le tengas miedo, pero sí respeto. Ellos pueden sentir cuando actúas con miedo y se ponen más en alerta y desconfiados. Por ello es más frecuente que puedan llegar a morderte. Con estos cuidados y formas de tratar al lorito, verás que en poco tiempo tu ave se sentirá más feliz y alegre. Solo nos queda pedirte que si cuentas con un loro o perico o alguna otra ave o animalito como mascota, quiérelo y cuídalo mucho. Tal como si se tratara de un integrante más de la familia. Ellos son seres que merecen estar sanos y contentos. Y si quieres conseguir uno, que sea de forma legal para evitar sus saqueos. Y antes asegúrate de tener el tiempo y la energía para dedicarle al animalito. Deja tu me gusta al video para que más gente conozca un poco más de cómo cuidar a un loro. Y si tienes algún otro cuidado que se nos haya pasado, déjalo en los comentarios. Comparte tus dudas y sugerencias. Te invitamos a visitar los videos que te sugerimos y a unirte a la familia del mundo de las aves, suscribiéndote al canal. Que tengas un excelente día y te esperamos en el próximo video. ¡Gracias!